Un colega nuestro aquí en el SIDE, profesor Ejército de SIDE. Les debo decir que, a lo mejor aunque él no cuente con que yo diga estas palabras, él es primus interpareci. No a partir de lo que no decide, el SIDE le edita un libro como este, que es sobre su historia, sobre su presidencia, sobre su trayectoria, que ya ha sido reconocido recientemente con el Premio de Servicios Sociales, fue nombrado por su revista del SIDE, recibió un doctorado en el SIDE, en el estado de meses recientes. En fin, está en una etapa de su carrera en donde digamos que está que, por usar la palabra que está escuchando, que ha celebrado a lo largo de más de cuatro décadas de actividad de América. Él, a lo mejor es más mexicano que muchos de nosotros, porque estudió ser mexicano. Ahí no ha sido Francia. Y en el sur de Francia, él inició un estudio de centros mexicanos. En el sur de Francia, él hizo un trabajo muy destacado, un trabajo primero. Estudio de México desde Europa. Y pues la obra con que el trabajo académico ya se conoció, pues su trabajo sobre la fisiada. Es conocido por nosotros. Y muchos trabajos de historia regional, donde realmente nos ha permitido conocer, sobre todo por ustedes, y después analizar y interpretar muchos hechos de la historia. Yo, sin el fin, ya nada más quiero tomar dos minutos más para destacar los puntos de contacto y las diferencias, dado que estamos en el grupo mayoritariamente conformados, porque se hacen periodismo, algunos siendo periodistas, otros no lo hacen periodismo. La diferencia entre el historiador y el periodista. Sean es de los que se asoma a la ventana y ve veinte siglos. Ustedes tienen que ver veinte horas la colectura, lo doy. Pero el trabajo del historiador es el que permite colocar la noticia, la información del momento, en una perspectiva histórica. Y por lo tanto, apelar a justamente la misión desde la raíz, la evolución de los hechos, y por tener un análisis fundado en el mundo. Ya han estudiado algunas regiones del mundo sobre las cuales nosotros apenas hemos hecho una mirada rápida a tismos del Cáucaso, del Asia Central, de las Ejecesas Públicas Soviéticas, del Medio Oriente, del mundo árabe, del Islam, de la vinculación entre geopolítica y religión, de la vinculación por supuesto entre el poder y otros fenómenos sociales. Entonces le pedí que nos hablara el año pasado nos habló de la primavera árabe, ese específico, y hoy comentando con él me dijo mira, hoy voy a hablar de Siria. Ustedes saben por qué es Siria, la cultura que hay hoy en Siria, y yo no quiero agregar más, simplemente les digo que realmente te agradezco mucho el hecho de que nos ofrezcas esta conferencia que para la ahora sí que para tus colegas en historia, para la maestría en periodismo y asuntos públicos es un regalo, una gran salva. Muchas gracias. Bueno Carlos, muchas gracias y es porque les digo tantas cosas, la segunda parte sí sobre cómo se completa el trabajo del historiador y del periodista. Yo creo, o sea, no hay ninguna contradicción, realmente yo creo que es necesario a ustedes los periodistas un mínimo de conocimiento histórico para poder leer el presente. Incluso en el Instituto Mora en el seminario del Doctor Adorado me pidieron que les hablara a los estudiantes de la importancia precisamente del conocimiento histórico para leer el periódico. Como muchas veces el lector no entiende lo que está leyendo porque no sabe lo que hay. Bueno, vamos a ver, quiero hablar de Siria porque evidentemente está en la actualidad o incluso la atención fronteriza militares entre Rusia y Siria hoy en día es un problema. No quiero profetizar, el historiador no profetiza hacia el futuro, a veces profetiza hacia el pasado porque se revisa la historia y se cambia lo que se decía. Pero digamos, hay unos antecedentes de conflictos entre las poblaciones que viven en las actuales fronteras de Siria y los sur. Esa región fue provincia del imperio otomano hasta 1919 y a veces uno tiene la impresión de que la política exterior actual del gobernante de Turquía que ya tiene más de 10 años en el poder como que busca si no resucitar el imperio otomano por lo menos tener una esfera de influencia por ejemplo Libia hasta 1900 fue una provincia del imperio otomano no sé si los italianos la conquistaron y la conservaron hasta 1943 cuando los anglo-franceses se la quitaron y después Libia fue independiente pero en la caída de Calafi Turquía también tuvo algo que entonces la actualidad nos obliga además de lo que estaba dentro de Siria en presentar el problema hay una cosa que nos cuesta trabajo entender porque nosotros vivimos en el marco del Estado Nacional o para hablar como el Estado guión de Nación que es el modelo occidental que digamos triunfa con costos a veces altísimos pero que triunfa desde la revolución trancesa y que todavía no ha terminado de agotar su éxito porque se está propagando en Asia y África con costos altísimos pero en el medio oriente en ese medio oriente donde se encuentra Siria muy bien con la única excepción de Egipto incluso Egipto tiene adentro un gran problema que es el problema copto el copto es el cristiano de Egipto que es el más antiguo pintante de Egipto copto viene del griego la palabra griega que nos ha dado Egipto no sé cómo dice nada pero la palabra griega hay muptos yo la palabra copto y los coptos se representan entre 10 y 15% de la población de Egipto Egipto es un país de 80 a 85 millones de habitantes y que pasará los 100 millones de habitantes antes de que la administración democrática tenga su efecto es decir va a tener el peso demográfico de México más o menos está en Israel alrededor de 130 millones de habitantes bueno el peso 130 millones de habitantes 10% si no es el 15% de las estatísticas no son fiables es un problema político son los coptos y los coptos son estaba en Egipto antes de la llegada del Islam ya tenían 5 siglos en Egipto antes de la llegada del Islam y si Etiopía es un país a mayoría cristiana se debe a ese antiguo Egipto cristiano bueno en Egipto son ciudadanos de segunda sino es que de tercera no pueden tener acceso a puestos importantes en la administración no pueden ser oficiales en el ejército y en la ola actual de islamismo digo islamismo para distinguir de islam islam es una religión respetable el islam es una confusión de la religión política y una confusión intolerante como en cierta época en nuestro mundo cristiano pues había digamos el integralismo en el integrismo entre los católicos era una versión política agresiva de su fe que excluía a los que no fuesen católicos bueno terminado ese paréntesis Egipto es el único país estado nación del medio para los otros países sea Irak sea Ríbal sea obviamente Siria o Jordania y no algo de los países de la de la de la península arábica no podemos hablar ni de país en el sentido estricto de que es un país ni de estado nacional y muchas veces ni hay estado hay instituciones hay una administración hay un ejército hay una policía hay un fisco hacienda pero no es un estado porque es propiedad de un grupo de un clan de una tribu o de una facción entonces tenemos que empezar por eso y por eso quiero enseñarles primero unos mapas si nos puede apagar la luz por favor para que se vean bien así la luz no 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 hay no 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 Bueno, aquí bien, ustedes en Medio Oriente Arabia, al principio del siglo XX, estamos en el Imperio Otomano. Estas son las fronteras del Imperio Otomano, que llega hasta el Grupo Mérsico, la frontera con Rusia, el Imperio Ruso, de este lado todo el fondo oriental del Mediterráneo, porque hoy en día es Siria, Ríbalo, Israel, y debería ser Palestina, y nominalmente Egipto es provincia del Imperio Otomano. Pero desde el fin del siglo XIX, los ingleses ejercen un protectorado de hecho sobre Egipto. Como pueden ver, Damasco, que hoy es la capital de Siria, Damasco es la capital de una provincia que se llama, bueno, los turcos hablan de Beilik y de Pashalik, el Bey siendo el jefe de una provincia que se llama Beilik y el Pashalik, de un Pashalik. La provincia se llama Damasco por su capital y, por ejemplo, el Israel actual y la ciudad de Jerusalén pertenecen a esta provincia de Damasco. Y hay otra provincia de Alepo que es totalmente separada y que sí tiene que ver con el Irak actual. Para que vean que hay una vieja geografía administrativa, luego hay provincias costeras, el Trípoli y Beirut, que serían el Líbano actual. El siguiente, por favor. Bueno, esta es la situación al final de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano cometió el error de aliarse con Alemania, con Damasco, en la Primera Guerra Mundial. Se llamaban entre esos tres los Imperios Centrales y perdieron. Había una vieja relación económica y también de amistad casi ideológica entre los alemanes y los turcos. No hacía ineditable esta alianza porque también había una vieja relación con Francia. Pero en este caso el problema de Turquía era la presión agresiva de Rusia y esto me ha lio con el enemigo de mi enemigo. Por eso se cayó, se quedó natural en agosto, septiembre de 1914 y en noviembre ya cayó. El resultado fue la destrucción del Imperio Otomano, una reclusión interna en lo que queda del Imperio y, como en general, turco nacionalista, por cierto, nacido en Grecia, no nacido en Turquía, nacido en lo que todavía era en la provincia del Imperio Turco, la ciudad de Salónica, o Tesalónica, que hoy es el norte de Grecia. Mustafa Kemal, después, con el acuerdo antaturco, que significa padre de los turcos, funda la Turquía moderna sobre el modelo de la Revolución Francesa. Literalmente, y él lo dice, es un jacobino anti-religioso que quiere modernizar a fuego y sangre de Turquía. Y no quiere saber nada de árabes y turcos, ni quiere un estado nacional donde todo el mundo sea turco y hable turco. Y la religión, el diablo, porque no tiene nada que ver con, digamos, un nacionalismo turco. ¿Qué pasa con el regreso del Imperio? Bueno, pues se lo reparten, Rusia, Rusia desapareció de la Primera Guerra Mundial en 1917 por la Revolución misma, y Rusia no gana absolutamente nada. Pero, Francia e Inglaterra se reparten en el Medio Oriente. En un primer intento, en azul, lo que le toca a Francia, y propiso, para busco, lo que le toca a Inglaterra. Inglaterra que ya se había interesado y había localizado el petróleo de Irak. Hay que saber que, por la misma razón, Inglaterra se interesaba en el petróleo mexicano. Bueno, Inglaterra, que tenía la primera flota mercante, pero también la primera flota de guerra del mundo, fue la primera en modernizar la tecnología de sus barcos, deja el carbón y opta por el diésel, por el petróleo. Por eso le importa tanto el petróleo mexicano, y tiene ese papel en la revolución mexicana constante, y por eso le echa un ojo al petróleo de Irak. Mientras que Francia se queda con ese inmenso deserzo de Siria, y tenía una relación tradicional con lo que todavía no se llamaba el Líbano, que era una zona poblada por cristianos, un núcleo importante de la población cristiana. Por cierto, justo antes de la intervención francesa, en México hubo una intervención francesa, en Líbano, en 1861, incluso algunos de los pequeñitos que llegaron a México, vinieron directamente de Líbano a México, para proteger a los cristianos que en ese momento estaban masacrados. Palestina, tiene ese nombre en ese momento, Palestina, está bajo mandato inglés. Mandato existía, después de la primera revolución, se funda la Sociedad de Naciones, a veces llamada Liga de Naciones, con sede en Cinebra, que es el antecedente de la UNO. Y existe la fórmula del mandato, que significa que en una zona que no está estabilizada, o que no está madura para llegar a la independencia, se le da la tutela a alguna potencia. Teóricamente se trata de buenas intenciones, pero ya saben ustedes que en la vida privada, muchas veces las titelas se transforman en explotación. Bien. La siguiente, por favor. Pasen adelante, amigo. Pasen adelante. Bueno. Después de la Segunda Guerra Mundial, desaparecen los mandatos. Y tanto Siria, como Irak, como Jordania, se vuelven países independientes, pero surge un factor de crisis permanente hasta la febrera. Con el problema palestino, los ingleses, digamos, cuando se habían administrado Palestina en 1920, no sabían la ronca que se estaban comprando. Porque ya había empezado un fenómeno desde el fin del siglo XIX, que es el llamado sionismo. Sion es uno de los varios nombres que tenía la ciudad de Jerusalén en la antigüedad hebrea, en la Biblia. Las alturas de Jerusalén, la colina de Sion, es así como uno de los nombres de la ciudad. El sionismo nace a final del siglo XIX, en parte por un fenómeno negativo, que es el antisemitismo, y como fenómeno positivo, y los dos están ligados, es precisamente ese fenómeno del nacionalismo moderno que desató la Revolución Francesa. En el siglo XIX, las naciones, en germen, están peleando contra los imperios. El imperio, que es una forma, lo diría casi, una forma estatal más antigua de la humanidad, el imperio permite la convivencia buena o mala. Pero, digamos, adentro del imperio conviven grupos diferentes, sea la raza, aunque no nos guste la categoría, pero podemos hablar de raza, el idioma, la religión, y también las vocaciones, hay grupos con vocación militar, hay grupos con vocación comercial, todo cabe adentro de un imperio, siempre y cuando el rey o el emperador, o la reina, o la emperatriz, sea el famoso rey de justicia. La justificación del poder es impartir la justicia. Los imperios funcionaron durante mucho tiempo, incluso sin la Primera Guerra Mundial, que fue realmente una catástrofe mundial, primero fue el suicidio de Europa, pero ha tenido consecuencias mundiales, porque la segunda, o es más que la prolongación de la primera, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, el imperio otomano, pues eran imperios que hubieran podido vivir, adaptándose y concediendo autonomía a las naciones que estaban peleando adentro, pero la guerra acabó con esto. Entonces, nace el nacionalismo que podríamos llamar en ese momento judío, y hoy en día, israelí, porque existe un estado que se llama Israel. Llegan en 1880, 1890, cuando empieza la llegada de judíos que vienen de Europa, esencialmente, después de entrar de América también, había, las infras son bastante durosas, son difíciles de manejar porque tienen impacto político. Si uno dice, había funciones antes del judío, en lo que hoy en día es Israel-Palestina, pues uno se supone a que lo dicen de ser sionista. Y si dice, no había un solo judío en Palestina, los sesos que vienen son colonialistas, entonces uno ya es semista. Bueno, no importa, lo que quiero decir es que los ingleses se meten en un problema, porque nacen precisamente en ese momento, en forma paralela y conflictiva, dos nacionalismos. El nacionalismo que en ese momento no se llama palestinos árabe, que son los palestinos de hoy, y el sionista, que eso desemboca finalmente después de años de guerrilla, guerrilla palestina, guerrilla judía, contra los ingleses y también entre ellos, guerrillas intestinas entre facciones palestinas y entre facciones judías. Y llega un momento que los ingleses avientan la toalla y dicen, ya no quiero el mandato, que la ONU, que ya existe la ONU, se arregla. Ponen una fecha y se van, dejando un caos absolutamente increíble. Y, bueno, la ONU decide en un juicio salomónico, ¿se acuerdan del juicio de Salomón? Que las dos mujeres que se pelean, niño muerto y niño vivo, y Salomón dice, bueno, lo vamos a cortar en dos. Y la verdadera madre dice, no, por favor, recóndénselo a la ONU para que viva. Y la otra dice, no, no, bártelo en dos. Bueno, la ONU batió en dos. Y entonces tenemos esa situación terrible, que es la actual. Entonces, ese mapa es antes de la guerra de los seis días. Era el resultado de la primera guerra, la guerra que Israel llama de la independencia, que es la guerra del 48, entre los estados árabes, vecinos, e Israel, que para los palestinos es Natva, la guerra que se rompe, porque entre los 300 y los 300 mil palestinos, huyeron, abandonando todo, pensando que los vecinos se iban a ganar la guerra, y que van a regresar. Y la inmensa mayoría nunca regresó, no pudo regresar. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo Siria, ya independiente, tiene una frontera con Israel, sobre el lago de Iberiades, el famoso lago de los Evangelios, y hay un estado independiente que se llama Líbano, en la costa, pero que Siria no reconoce. Siria dice que Líbano es su provincia costera, porque así era el tiempo del imperio. Estas invocaciones en la historia son siempre catastróficas. Bueno, después de la guerra de los seis días, como pueden ver, Israel, no solamente Israel creció, sino que durante un tiempo ocupa todo el Sinaí, Egipto, después lo devuelve, por eso la raya es diferente, de esa zona que se llama la meseta del Bolán, que internacionalmente pertenece a Siria, aunque a veces hay libaneses para decir que le toca una parte al Líbano. Entonces, es una zona, era una zona agrícola bastante próspera, es de las pocas zonas donde hay muchachos, y una de las razones por las cuales Israel se apoderó, por violación de todos los tratados internacionales, de las alturas del Bolán, hay dos, una estratégica, que hoy en día, en la época de los misiles, yo creo que no sirve de nada, hay un acantilado que domina Israel, desde el cual la actillería siria, podía deslarar sobre Israel, pero hoy en día, digamos, los misiles, eso no importa que lo tengas o no lo tengas, no estás protegido de los misiles, de mediano o de largo alcance. Pero lo más importante es que de ahí sale el agua, el agua en el Medio Oriente es un problema estratégico. Y ya saben ustedes que todo esto, que debería ser un Estado palestino, o parte de un Estado palestino independiente, está adoptado militarmente por Israel, y la administración palestina, la administración, muy, muy difícil, tanto más que hay como 300 mil colombianos israelíes, que perforaron, o sea, ese pobre territorio palestino, es común que es un gruyel, totalmente perforado, y no se sabe qué va a pasar. Siguiente, por favor. Para no desviarme demasiado de Siria. Bueno, Siria, aquí ven ustedes la complejidad étnica y religiosa de Siria. En vez de los árabes, contra lo que mucha gente piensa, todos los árabes no son musulmanes. Hay árabes cristianos, y bastante numerosos, cuando su presencia está disminuyendo hoy en día, en Medio Oriente, porque muchos no tienen más camino que el exilio. Árabes sunítas, minorías cristianas, y shiítas, todo bajo ese color verde. En el islam hay dos grandes familias religiosas, y la inmensamente mayoritaria es la sunita, suní, y la minoría shiítas está esencialmente alrededor de Irán, en Irak, pero hay minorías shiítas en todo el Medio Oriente, y eso más también hacia Asia, en Arabia también, en la península arábica. Luego, mencionan, y eso son importantes, porque es el grupo que domina la inmigración de Siria desde 1980. La familia Al-Azhar, el actual Bashar Al-Azhar, y su padre, que fue el fundador del poder actual de la familia y de la minoría al-Azhar, pertenecen precisamente a esa minoría al-Azhar. Los al-Azhar son parientes religiosos de los shiítas. Es un poquito más complicado que eso, porque es una mezcla previsiosa, un cóctel, pero que funciona bien, o sea, está bastante integrado entre elementos, no me atrevo a decir paganos, porque ustedes lo van a entender como algo malo o prehistórico, pero bueno, anteriores a la llegada del Islam y anteriores a la llegada del cristiano. El Islam es el, digamos, elemento mayor en la religión al-Aurí, pero hay elementos cristianos, porque antes de la llegada del Islam hay que saber que todo eso era parte del Imperio Romano de Oriente, capital de Justa, en el plan. Pero Damasco y Alejandría eran las otras grandes metrópolis, políticas, comerciales y religiosas, con patriarcas, la figura del patriarca existiendo todavía hasta la fecha en esa región. Y hay que saber que, bueno, Carla me va a corregir, creo que hay 10% de cristianos suiciden. Más o menos. Más o menos, entre 8 y 10%. Hoy en día, con la excepción de los cóctos de Egipto, es la minoría cristiana más importante del Medio Oriente. Y, bueno, geográficamente, geográficamente, como pueden ver ustedes, la minoría al-Aurí está concentrada en la costa norte, en esa región, este es el medio, también, en esa región norteña de Siria, en prolongación del Ibar. un Líbano donde hay una diarrea chiíita muy importante. Hoy en día, con un brazo político y un brazo militar, que hace que esta fuerza militar más importante del Líbano. Incluso la milicia del Hamas, que es, más, de Ejército la, perdón, es más importante, más fuerte que el pequeño ejército rival. Son chiítas. Chiítas, y el Chiís y al-Ahuí. Hay que saber que en Irak, los chiítas son la mayoría que son muy importantes. Los rusos, pequeña minoría, pero minoría muy importante, porque tiene vocación militar. Los encontramos en el Estado de Israel, los encontramos en Cisjordania, Palestina, y los encontramos en Siria. Como los al-Ahuí, pero incluso de manera más misteriosa, es una minoría religiosa, que tiene elementos incluso, en este caso, secretos. De tal manera que, mejor uno va a hablar de los rusos, que como grupo humano son realmente muy interesantes. Para el antropólogo, los rusos son fascinantes. Y, si eso no fue suficiente, ahí están los kurdos. Los kurdos no son árabes. No me meto en esos rollos de semitas y de europeos, pero los kurdos son indope europeos, como los iraníes, como los de la India, como supuestamente los europeos, en fin. En el Medio Oriente hay 30 millones de kurdos. Es la minoría nacional más importante sin Estado. Desde la desaparición del Imperio Otomano, donde los kurdos estaban a veces muy bien integrados y a veces con problemas serios, siempre rebeldones, siempre paramilitares, a veces integrados al ejército otomano como temibles y irregulares, guerrillas, contra guerrillas, en fin, a veces en rebelión contra el poder otomano, pero los kurdos a la hora de la caída de los kurdos otomano en 1920, la sociedad de las naciones les aprovechó que estaban en el mar. kurdos se encuentran hoy en día en Irán, en Irak, en todo el suroeste de Turquía y en Siria. Toda esa región de Turquía está poblada por kurdos y es uno de los grandes problemas de Turquía que nunca ha sabido resolver el problema kurdo. En un movimiento hay un partido político kurdo independentista, una guerrilla que últimamente a partir de sus bases de Irak y de Siria ha vuelto a operar contra el poder turco que de nuevo se ha vuelto opresivo, había prometido de una autonomía, de idioma, de todas esas promesas del señor Erdogan se olvidaron y los kurdos aprovechan que desde la caída de Saddam Hussein en 2003 en Irak con la entrada de los americanos los kurdos que están en el norte de Irak de hecho son casi independientes y gozan de una autonomía local y eso explica que sea la base del santuario de la guerrilla kurda contra Turquía empecé la ponencia explicándoles que Turquía estaba en Irán en un pueblo bastante peligroso si Turquía se mete en serio contra Siria raten el problema con los kurdos bueno los asirios es una minoría cristiana son los más santos cristianos del medio su rito su misa la celebra en arameo que es el idioma que se usaba en palestina en tiempo de Cristo las pocas palabras que hay en el idioma que se salió latín en los evangelios es arameo Cristo en la cruz habla en arameo que se salió que se salió ya las seis secos entonces ¿me pueden dejar por favor? bueno toda esa presentación gastrográfica era para explicarles que en el medio oriente no existe el estado nación tal como lo conocemos en occidente lo que quiero decir es que no ha terminado la transición del imperio otomano al estado nación o no se ha inventado una fórmula que no sea ni el imperio ni el estado nación pero que permita la convivencia de los diversos grupos de grupos culturales en el seno de fronteras artificiales no en ese momento o digamos la convivencia también pacífica de lo que internacionalmente son estados reconocidos pero cada uno de esos estados sea Siria sea Líbano sea Israel sea Jordania sea Irán se puede discutir y se puede caer mañana por una necesidad que no hay crisis por ejemplo en Israel con tradición famosa pero en el seno de Israel hay árabes que son cristianos que son humanas son ciudadanos israelíes y no son judíos en un estado que se define como judío de tal manera que las bestias pardas que rodean a Benjamín de Daniel o en el gobierno dice que hay que escuchar de Israel no me acuerdo cuando son un millón o dos millones porque tienen un comportamiento demográfico tal y en el gobierno también pueden ser la mitad de la población de Israel con lo cual puede contestar que los maritalistas unidos de Israel también tienen entre 7 y 12 hijos de la familia mientras que los modernos y liberales tienen dos entonces sí ellos van a ser condenados pero a propósito de las evoluciones o de los estudios que hay en el mundo ahora desde casi dos años ahora si me pongo en piel de alguna de esas minorías cristianas o chiquitas o chiquitas o chiquitas o chiquitas y no hablo de los asieros porque los pobres ya casi todos se encuentran en el siglo de Francia o en Estados Unidos son proletarios subproletarios le tengo miedo a lo que está pasando en el oriente porque antes teníamos un monstruo que era la dictadura de regímenes mitaroides pero laicos o el de Qadhafi que no era mitaroide pero si era algo bastante en los estudios especiales en Siria si es un régimen mitaroide el de Saddam Zayn el de Irán lo era el de Mubarak en Egipto lo era oficialmente eran regímenes laicos y efectivamente les iba mejor a los cristianos o a los que tenías herejes porque lo que no decían es que los Shihihi son herejes para la mayoría de Sunita pero que los alawí son los peores herejes del mundo incluso hay una fatua fatua es como un mandamiento que manda bueno es como un blando católico que hay muchos fatuas en el islam entonces una fatua por ejemplo que se lanzó contra Salman Rushdie cuando escribió los versos satánicos que hay que matarlos y se lo pueden matar desde la edad media un fato que nunca se canceló de que los alamis son los peores derechos del islam y que matar un alamí es hacer obra santo entonces eso explica lo que puede parecer sorprendente de que esas minorías que están por los cristianos no se hayan alegrado para nada de la caída de sus regímenes y que por ejemplo en el caso de Siria se haya mantenido en una situación de espera muy preocupada y para nada simpatizado con una eventual historia de los problemas se encuentran entre para usar invocar la mitología griega salimos de este mundo caribdis de las dictaduras laicas pero también habría que hablar de las dictaduras que caracterizan la cultura arábica que son fundamentalistas es la versión durísima del Islam que se llama Guajami el Guajamiismo que nace en el mundo del siglo XVIII fue así como una versión durísima del peor integrismo cristiano que llegaron al extremo por ejemplo de destruir la supuesta tumba de Mahoma y todos los ambuarios cosas que están haciendo hoy en día Malí el Estado mexicano de África Occidental donde la luz de Alcaeta tomaron el poder en todo el norte de Mahi lo primero que hicieron fue descubrir santuarios islámicos de siglo pero considerando que es idolatría un poco digamos en el momento más álgico de la reforma protestante del siglo XVI cuando surge el movimiento llamado iconoplasma significa destruir las imágenes y que ciudad de Europa donde triunfan los protestantes los amartillan y destruyen las estatuas de las catedrales bólicas y queman los cuadros de las pílulas religiosas porque en la Biblia está dicho no hagas imágenes entonces lo anterior y todavía existente es el peligro o el malo que representa la dictadura militar no hay ninguna esperanza electorática o y ahora tantito el régimen podríamos decir democrático clerical que baja vida y para esa unidad es el modelo que con todos los líderes del mundo exporta ese modelo de la ecuación y el otro peligro es sila es el problema cuando uno pasaba en el decreto de vecina de un lado tenía caritos de otro lado tenía sila un monstruo un monstruo un monstruo gigante y de otro lado unas rocas nobelizas que se tiraban contra los barcos hasta hundir entonces de otro lado está que tal si la renazón no son los demócratas que triunfan sino los islamistas duros y Al-Qaeda y Al-Qaeda ahí si hay que mencionarlo porque lo interesante de Al-Qaeda es que precisamente viene a recordar lo que les dije al principio cayó el imperio otomano y el sol de Constantinople es también era como los imperadores o los reyes cristianos tenía dos poderes tenía el poder político militar pero tenía poder religioso el sultano del imperio otomano es también califa califa es el título una palabra que aparece después de la muerte de Mahoma el califa es el sucesor es el heredero es el que ejecuta el testamento entonces el califa era el jefe espiritual supuestamente de los musulmanes y una cosa interesante de Osama Bin Laden es que él consideraba que la fecha trágica para el mundo árabe y islámico era la de 1919 precisamente cuando desaparece el califato como autoridad espiritual manifestando la unidad de todos los musulmanes del mundo la existencia de esa comunidad que se llama Humma que en nuestro ordenamiento latino lo escribimos 2MQ WMA la Humma es la comunidad de los creyentes que puede aceptar dos grupos religiosos que son los cristianos y los judíos que tienen una situación de segunda como son sujetos pero son protegidos y no hay derecho a obligarlos a abandonar su religión pero lo interesante es la Humma y esa nostalgia de la Humma que encontramos en Al-Qaeda Al-Qaeda recupera la palabra califa y califato y la meta utópica si quiere usted recupera es una meta la meta de Al-Qaeda es reconstituir la Humma Al-Qaeda no le importa a los estados y las fronteras los estados nacionales y las fronteras para Al-Qaeda Arabia Yemen Marain Kuwait incluso Irak es una aberración momentánea y fueron creaciones occidentales y colonialistas hay que volver a la humma incluso anterior a la del imperio utomano pero el imperio utomano fue la última digamos fue el menos peor de todo lo que les ha pasado a los musulmanes en cuanto a lo que está pasando en sí y a todo ahí voy a ser políticamente incorrecto porque si no simpatizo para nada con el régimen brutal de los enlazar abuel brutal porque Bashar al-Azhar es solamente el hijo de su padre de su padre desde la sangre que creó el régimen actual un régimen que cuando apenas tenía unos años de existencia pero ya había manifestado su extraordinaria brutalidad sin frente adentro y fuera de las ciencias un antropólogo francés totalmente identificado al medio oriente y conocía perfectamente el medio oriente publicó un libro que se llamaba que estaba barbado que estaba barbado donde pintaba analizaba el rique medicina que descansaba sobre exclusivamente sobre la fuerza y el terror dejando el poder económico a los que lo tenían de los cuales voy a hablar enseguida al año siguiente de publicar ese libro su autor fue asesinado en Líbano por los servicios secretos que se han recibido entonces un estado bárbaro que ciertamente no se puede defender de ninguna manera pero hay que ver quien está en frente y quien está atacando ese libro lo interesante es que sus primeros enemigos fueron Arabia Saudita y el pequeño pero riquísimo estado el grato de Catar que también tuvo un papel decisivo en la calidad de Catar en Líbano y el estado de Catar merecería otra ponencia porque su peso democrático es prácticamente nulo pero su papel estratégico financiero en el mundo es extraordinario basta ver con cual respeto el presidente de Francia y el presidente de Francia y el presidente de Francia a ver con cual respeto tratan al unir de Catar y es que las impresiones de Catar en Francia son bastante interesantes entonces las monarquías geocráticas y petroleras del Golfo ahí están en primera fila contra el régimen de Damasco Turquía tardó Turquía tardó en entrar porque al principio Turquía durante 30 años Turquía había tenido buenas relaciones con Siria y incluso en el primer año de la de la reunión de levantamientos en Siria Turquía apoyó al gobierno de Bashar al-Assad eso sí intentando convencer que tenía que hacer reformas políticas que democratizaban el reto lo que es pedirle el pedazador uno puede entender la lógica de Bashar al-Assad recordando el famoso texto de Topo Dí diciendo que el momento más peligroso para un régimen humano es cuando intenta reformarse si es un régimen digamos que tiene muchos problemas pero que no es un régimen totalitario como la monarquía francesa a la misma de la revolución francesa pues las reformas provocan efectivamente pueden provocar la caída de ese régimen porque al abrir las primeras rendijas de reformas pues la presión está en las puertas truenan y viene la revolución que al principio se hace en la ley de Francia y se termina opinándolo entonces Bashar al-Assad me imagino que como siento o no conociendo los textos fundamentales y las experiencias históricas por el estilo sabe que no puede hacer reformas así que no cabe duda que el serenco debe acabar de ser y avanzar debe irse eso sí pero hay que ser muy ingenuo para pensar que la caída su caída va a ser fácil ya van casi 20 meses que está resistiendo y la guerra es cada día más terrible es decir como voy a contar la historia de la guerra esa guerra la cantidad de muertos y la cantidad de refugiados que ya hay pero cada día la cosa se pone más dura nadie puede predecir cuánto tiempo la resistía si no va a ser el asalto por lo menos su reino pero contra todos los gnósticos un país donde los San Luis son una minoría donde la inmensa mayoría es árabes uní donde el 90% del ejército la tropa es árabes uní no es para unir la tomando sí es árabes la tropa no lo es contra todas las previsiones ese ejército no se ha derrumbado ha habido desacciones la cabez sino la guerrilla no tendría la fuerza que tiene pero contra todas las previsiones de los expertos el régimen ha aguantado me puedo equivocar y mañana puede caerse pero en realidad no me equivoco lo hago con esto lo que estoy diciendo es que no va a caer tan fácilmente y no hay perspectiva de una intervención militar internacional comparada a la que puso fin a la resistencia de la y la única intervención militar que se puede ver sería la liturquía donde el dirigente Perdogan Perdogan no se pronuncia recientemente ha pronunciado unos discursos tipo discursos franceses o alemanes de junio de 1914 de morir por la patria incluso diciendo que él estaba dispuesto a ir a morir ya van una semana que cada día unos obuses sirios caen en Turquía y que Turquía contesta y bombardea a Siria pero ya ha habido manifestaciones en Istambul que andará contra la guerra de elementos que no se partizan por Siria pero que son elementos que no se generan en Turquía y que no esperan nada bueno de una interrupción militar que había en el crecimiento de un régimen que al principio estaba demostrando que se podría conseguir al Islam porque el Partido Islámico está en el poder militar que ha desmantelado el poder militar pero que no está promoviendo especialmente la democracia ni para los kurdos ni para las otras minorías y por cierto en Turquía hay un número indeterminado que es un secreto de Estado de alaúis que son parientes de los alaúis de Siria pero que son diferentes porque los alaúis de Turquía hablo no sé si va un poco de Camila pero lo que estoy repitiendo lo que me dice un amigo español Antonio Bello que conoce muy bien Turquía que va a cada año en Turquía que no está invitado por el poder turco como observador a las elecciones y él me dice que los alaúis son un poco como los protestantes turquílicos son como protestantes es decir una visión del mundo religiosa pero sin instituciones religiosas con poquísimas o casi sin dudas prácticas religiosas sería como una filosofía religiosa bastante tolerante y bastante modernista según el estado surco es una pequeña minoría son solamente 5 millones hay evaluaciones de antepolvos que hablan de 20 millones de alaúis en Turquía esos alaúis no se pueden simpatizar para nada con el pecado de Bachar el azar pero no tampoco pueden simpatizar con una lectura guerrera mucho menos en un discurso neo-otomano es decir de Turquía como el gran poder del medio oriente desde el Cáucaso de la Rusia hasta Libia ¿por qué no? hasta Pinesia que fue nominalmente una policial romana hasta la conquista francesa a fines del siglo XIX entonces lo que a mí me sorprende por un lado es la ingenuidad por otro lado la parcialidad de la presa occidental esto lo pensaba la presa francesa no tanto la presa española que es mucho más crítica que está totalmente a favor de la lucha contra el régimen sin contra Bachar el asado digo eso porque hace unos días el gobierno francés el gobierno socialista francés que acaba de ganar la selección descubre con espanto que existe un islam radical en Francia acaban de desmantelar varias redes que parece que para la gente ha tentado noche en la gente se ha pasado un video de uno de estos que se estaba filmando y se estaba entrevistando anunciando unos apuntados que sí estaban preparando entonces de repente están descubriendo que las cosas no son tan sencillas incluso eran más fáciles un poco como los Estados Unidos que se alegraron cuando la Unión Soviética se metió en Afganistán en la Navidad de 1979 y pronosticaron que iba a ser aquí en Vietnam quedaron un subjet de cierta manera fue una guerra que duró casi 10 años los últimos soldados salen en el 88 y desde un principio los Estados Unidos han apoyado armado financiado la guerrilla islámica y nacieron los famosos caribanes los Estados Unidos que tienen ya no sé cuántos años que era más larga de la historia en Afganistán están descubriendo que todo su tiempo no han progresado nada y que los talibanes que los pisaron y los que han rotado han de venir contra los Estados Unidos van a tomar el poder al fronte de los Estados Unidos y los Estados Unidos hay que recordar el simbólico muy interesante que el joven Usama Bidládez fue formado y equipado por la CIA para luchar contra los soviéticos en ese momento un combate de un mundo Usama Bidládez estaba combatiendo contra el enemigo repitioso en Islám los americanos no estaban contra el populista en el marco de la guerra fría y la revancha de de Ná pero precisamente cuando la primera guerra contra Usama Bidládez intentó anexar un baile de la internacional y la inspección internacional precisamente el americano pero también estaban los pasos de los ingresos animales etcétera en esa ocasión lo derota pero sabiamente en las evangélicas pero para eso el ejército americano usó hasta los bases y eso no lo perdonó es lo que el profesor le da en el brinco porque en la tierra sagrada la iglesia la iglesia la iglesia está la iglesia donde Dios a oma que recibió la violación temporal y creado la presencia de impíos paganos infieles como el cuerpo como el alcohol etcétera era una cosa absolutamente imperdonable en el caso de en el caso de siria las informaciones son muy difíciles de tener porque ambos bandos evidentemente es muy normal también luchan entonces su información es más propaganda que información pero para los periodistas para sus colegas es muy difícil cuando no es posible agradecer al costo realmente al costo de la vida entonces no tenemos informaciones muy serias en cuanto a la composición de las guerrillas y a la fuerza respectiva de los diversos elementos porque si sabemos que hay cristianos sabemos que hay rusos sabemos que en mayoría es sumir si hablamos de religión pero si hablamos de política sabemos que hay demócratas que sueñan con establecer en Siria una democracia del tipo occidental y que no están en contra de un régimen blanco donde el islam fuese digamos una religión oficial pero una religión oficial que permite toda la libertad a las otras religiones pero sabemos también que hay islamistas moderados y también que hay radicales que nos son pocos son muy visibles y eso se puede manejar en ambos sentidos de propaganda viene ya unitario chihadista chihazio de la guerra santa que viene de todo el mundo musulman que viene incluso de Europa de los conversos de los jóvenes conversos de España y de Francia en Alemania algunos de los cuales han sido capturados y enseñados digamos el régimen de Damasco explotan la presencia de esos elementos para decir vean ustedes nosotros estamos defendiendo la tolerancia y la civilización y luchando esas esas bestias bueno si lo olvidó mencionar es un elemento muy importante no debió a ver si lo olvidamos pero acá yo siempre insisto en la importancia de la geografía ya la vimos pero también de la demográfica es decir el número de los hombres en la evolución demográfica de una sociedad si es una sociedad pobre si es una sociedad vieja si es una sociedad en crecimiento demográfico o estable o en estancamiento bueno Siria tiene la misma evolución demográfica de todo el medio oriente lo que significa un crecimiento demográfico acelerado en la segunda mitad excepcente y que no se estabilizará antes del 2007 de 2005 Siria en 1981 tenía 9 millones de habitantes hoy un día tiene 23 millones de habitantes es decir triplicó su población en 30 después de 1940 en 1940 tenía 20 millones de habitantes tenía 15 cuando cae Montefilio 20 es un crecimiento de 1910 y 1940 y en 50 años siguiente vamos a hablar de la construcción de un lugar es uno de los elementos de Siria en este caso no digo de la crisis de Siria el factor demográfico no tiene por qué ser negativo era un momento en que todas las posibilidades modernas de alimentar y de crear la gente el crecimiento demográfico es positivo pero efectivamente la presencia de una juventud numerosísima educada el analfabetismo el analfabetismo en Siria en 1981 era del 60% 60% de la población no sabía ni leer ni escribir hoy en día es del 18% y luego y eso también pasó en la Inquisición era un país rural de campesinos el 75% de población rural en 1981 y hoy en día la población urbana es del 65% por eso todas las grandes batallas se dan en las ciudades por eso Alepo Damasco Hama y Homs son los títulos de los periodos entonces hay que ver que esta Silvia se encuentra digamos en un parteagua de su historia y citando a a ese francés creo que su esposa de Vanessa escribió el estado bárbaro el francés de la Michel Serrat recuerda que ningún grupo humano se puede calificar de bárbaro teóricamente yo tengo que enfrentar periodistas franceses que me dicen hay la provincia en México pues sí pues ya los estén los estén los estén los estén los estén los estén ustedes que me son sangre eso no es cierto lo que sí es cierto es que el peso de la historia y ahí sí con todo el respeto con la admiración que tengo para el imperio tomán que fue capaz de hacer reinar la paz pero la paz a la sombra de la cintara se decía así como también el imperio ruso hacía cumplir un proyecto muy diferente pero bajo una manera durísima que quieren entender algo de la situación checheña lean un pequeño libro maravilloso del siglo XIX que se llama H. Mural un libro del siglo XX en la guerra de Checheña del siglo XIX ya verán ustedes la barbarie de la situación que ejerce el Estado salista y nunca diría yo que los dos son muy valios entonces no estoy diciendo que los sirios sean más bárbaros por más considerar que haya los unos y los otros porque no sea ninguno de los mandos en presencia hace presos pero hay que recordar que durante cuatro cinco siglos esa región estuvo bajo el mando de Checheña grandes expertos en alcanzas sistemáticas como las ciudades necesarias y también en refinados por nuestros futuras cuando cae en el imperio otomano el ejército francés el poder francés en Siria tampoco se explotó de el británico como varias rebeliones los grupos ahí todos nacían en Siria que se llamaban Checos es un grupo levantisco bueno se volvió a dos signares a manos del ejército francés y los franceses se retiraron pues solamente por la derota que sucedieron en 1940 a manos de los alemanes y porque en 1942 ya digamos el sangro americano y las fuerzas francesas indígenas del general de gol pelearon con el ejército francés que el régimen de Bichy que el programa Siria y es así como Siria consiguió su independencia pero digamos Siria nunca ha conocido un régimen democrático cuando digo democrático no quiero decir occidental constitucional pero respetuoso de las libertades de la vida y del cuerpo de la gente es equivalente de un abeas corpus existe mucho antes que exista la democracia constitucional los regímenes que brevemente sucedieron en la cadena de golpe de estado entre 1942 y 1980 los podemos calificar de grosso modo como régimen oligático capitalista comercial de la burguesía de Damasco las grandes familias comerciales de Damasco pues gozan del poder de la independencia Siria es la cosa y el pueblo del valle ahí sí otra vez la historia hay un sábelo todo árabe que se llama Ibn Khaldun curiosamente está más leído por los franceses que los árabes en México tenemos la suerte de la educación de estos durados publicó una traducción hecha por un lado y van es mexicano de Ibn Khaldun escribió una historia universal de perimitos lo único que se conservó es el prólogo que de todos modos es el prólogo que se llama los prolegomenes que es de una inteligencia el señor es sociólogo antiofólogo criptólogo historiador fue el idiomático es un personaje muy importante que viajó por todo el Mediterráneo Egipto y lo mandaron como empatador con los invasores y conquistadores mongoles Ibn Khaldun sabe de qué habla Ibn Khaldun dice en nuestro mundo Mediterráneo hay un ciclo que regresa a la idea de los griegos o de los múltiples de la historia era cíclica no progresiva como una flecha que va subiendo sino cíclica de la rueda de la fortuna que es un muy nunca que él estudia la asociación de los imperios y de los estados en el mundo Mediterráneo desde antes de Roma y hasta el tiempo presente y ve como cada califato termina cayendo y lo que él ve es que siempre hay unos conquistadores brutales bárbaros o bien bárbaros tipo chichinecas o aztecas que llegan y conquistan un imperio que en su triunfo ya se durmió la gente ya se dice muy ricos no quieren saber de milicia ni de guerra y lo que hacen es que contratan bárbaros para defenderlos contra los otros bárbaros es el final del imperio romano el final del imperio romano fue el ejército de la fuerza de bárbaros que querían defender el imperio romano y los otros bárbaros querían entrar al imperio romano para ser como un humano eso pasó en Siria por eso hay un poco esa burguesía de la masa el oficio militar que antes manejaba el imperio romano luego vinieron las frases como siempre no había milicia no había gente entonces tienen que organizar un ejército les da una frontera y un discurso y sus hijos no quieren comprar el peso entonces se contrata a los alamistas que eran ciudadanos de segunda sino de tercera hasta 1960 en Siria se puede comprar jóvenes alamistas con trajes hombres y resulta que un buen día el jefe de la aviación el secretario de la defensa se llama Jafez de la sal y Jafez de la sal está en golpe de estado toma el poder no lo suelta hasta su muerte y ahora lo tiene su vida y ese es uno de los elementos que explica la situación presente y que explica la resistencia férrea del régimen y que pueda hasta cuando no sé pero contar con una coalición de la minoría árabe que no puede esperar mucha bondad de parte de los rebeldes y de minorías cristianas y rusas y de purlas que tampoco confían en la bondad de los rebeldes incluso ya se está hablando de la posibilidad y en los casos regresaríamos al mapa de 1920 de una explosión de Siria con la creación de un pequeño estado alawí en el norte donde se le perece que había los alawí y eventualmente la que era de la ría de la familia del Assad y luego que pasaría con los furgos eventualmente se podían unir con los furgos de Irak y ahí entra otra vez la cuestión de Turquía porque ese turdistán de Irak al norte de la ciudad de Mosul es corrida con la zona kurda la zona más importante de Turquía pero también con todo el sudoeste de Turquía entonces como pueden ver ustedes estamos enfrentando una situación bastante complicada donde hay que tomar en cuenta toda una serie de elementos como por ejemplo el papel de Arabia Saudita de las alas pero también la política norteamericana no conozco conocimientos de la estrategia norteamericana pero Turquía cerca de de la frontera digamos entre un millón de esa ciudad que se llama Adana sale una gran base de la OTAN Turquía es parte integrante de la OTAN es uno de los miembros militares más importantes de la OTAN y desde esa base de la OTAN los rebeldes reciben informaciones sobre las actividades del ejército de Jafés de Nazar Francia está financiando dice que no la debió sino que el consejo nacional sirio civil que está fuera de la Turquía Francia en la primera etapa dice que el dinero que mandaba era únicamente para apoyar al poder civil y también ayuda humanitaria pero recientemente en un comunicado Francia prometió que en ningún caso entregaría a los emprendes armas pesadas es difícil leer un comunicado así porque si te comprometes a no entregar armas pesadas pues uno puede pensar que estás entregando armas ligeras entonces hay todo ese ese relato donde eso sí estoy seguro que la tabla de la Reyes de la Unida sabe perfectamente lo que hace y lo que quiere que Francia y Estados Unidos sepan lo que están haciendo y lo que están en la Corte ahí en los dudas por lo pronto evidentemente los alcances de Siria especialmente en los grandes ciudades de Siria esas cuatro ciudades que mencioné juntan el 60% de la población de Siria y esa gente se está haciendo unidad bueno con eso termino para dejar para eventual discusión digo eventual porque me interesa mucho el tema y todo el mundo árabe y islámico en general pero no soy un especialista de sentido soy como ustedes libro periódico y sitios de internet entonces les digo cuáles son mis fuentes y calificando el sitio en inglés de a la cocina que es muy interesante hay que tomar un granito de sal que es muy interesante y da un seguimiento cotidiano a la suma el periódico francés del mundo ahí sí necesita más de un permiso de sal que es que ha bajado mucho de calidad en los años de todo de lectura en el pasado el nuevo cancha es mucho mejor el país como el idioma es muy accesible es una institución internacional bastante respetable el economista periódicamente hay artículos de fondo veo checos los sitios rusos hay algunos que se pueden o cada ruso ruso hay algunos que se pueden leer en inglés o en francés creo que también es un que se llama ria ria punto ria es interesante porque rusia tiene una opuchina tiene una posición muy especial está defendiendo acá pies para la referencia y bueno también una revista francesa mensual que les tenemos aquí en el siglo que se llama Esprit es como Espíritu precisamente Michel Sava era un colaborador de la revista Espíritu el que no estaba en el siglo de la Madrid el director de la revista Espíritu Vivian Montrain no recuerdo si nació en la alegría o en Río pero digamos está muy al tanto del Oriente a donde ya está constantemente tienen muchos colaboradores libaneses egipcios sirios turcos generalmente disidentes hay que saber a qué lea francés para tener que leer la revista pero tenemos la colección de los símbolos del Dian el de la y hay unos números especiales sobre el medio de este que son bastante buenos muchísimas gracias nos ha dado realmente una abundancia de material para retomar tanto en esta sesión como hacia adelante estas últimas fuentes que son para los colegas que van a retrabajar el tema y tú no eres especialista no sé qué nos vamos a abrir para la participación de ustedes primero que una última cosa hay una revista semanal que hace esa buenísima que se llama el que recopila los artículos más interesantes de todas las revistas del mundo de Trapunet de Tailandia y periódicamente la crisis siria está presente que semanal y que semanal que semanal A propósito de especialistas, quiero destacar que nos acompañan hoy la coordinadora de la Universidad de Historia, la maestra Maracatáñi, la doctora Karina Martojo, la doctora Pablo Nicangos, la doctora Valeria González, la doctora González, un corte transversal de colegas de Historia y Institutos Internacionales. Les agradezco mucho que estén aquí por acá. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Sin embargo, Estados Unidos aportó sus movimientos o aportó su cariño hacia el Señor. Y la pregunta es por qué todavía Estados Unidos se imprimió la prensa. ¿Por qué Estados Unidos le daría la espalda a que seran sus guardianes? ¿Ustedes tienen que ser los guardianes contra el presidente de la Universidad de Historia? La segunda pregunta es, ¿la exposición de la primavera a través de una administración en que los jóvenes optaban por un sistema de democracia del tipo occidental? Y como se interpretó como una especie de fracaso en el planismo radical de que los jóvenes optaran por esa opción y no por el planismo radical de la carrera. Lo que está pasando ahora parece ser que los jóvenes se iniciaron de Estados Unidos, no son los que hicieron la revolución para los que están en el poder. Y lo que están en el poder, en las revoluciones infantiles, no son las revoluciones infantiles, no son las revoluciones infantiles. Y lo que está pasando en sí, me ha dado, y es a mi pregunta, plantear que si se pusieran las condiciones como para una revancha de la carrera, es decir, es que un regreso de la misma realidad, y no solamente lo planteo sobre las vías, sino como lo planteo sobre los vías, o los estudios con respecto de las embajadas, si hay una revancha, un regreso de la carrera a lo que parecía ser el principio de nuestras revoluciones, y ya no se puede dar rápida, es Rusia, el caso de que Rusia se oponga, China, Rusia, pero sobre todo Rusia, el principio de la carrera a la intervención, 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 como por el espacio de vida, a la población, o sea, con el caso de la carrera. La pregunta es, ¿por qué? Es decir, ¿cuáles son los intereses de la carrera? ¿Se siente un precedente para ellos? ¿En cómo va a haber una posible intervención en el Cauta sobre la carrera? Y, finalmente, usted plantea también la pregunta, ¿por qué si las tropas, el 90% de las tropas, son formaciones unidas? ¿Por qué se imprientan la nota de otros unidas que son la mayoría de las vías? Bueno, son relaciones, son relaciones, son relaciones, son relaciones, son relaciones. Los dos explicaciones, dos explicaciones. La posibilidad de entender. Una, de que un campo de análisis, un grupo de profesionales inteligentes, que, por la vez de la raíz de la situación, se define una nueva estrategia. Y dos, no se compromise con el factor personal de Barack Obama. Barack Obama, no sé si se la sugirieron, pero él expresó, en el caigo, una nueva política de los Estados Unidos. Tenemos antecedentes. Los Estados Unidos fomentaron, apoyaron, sostuvieron, a los guardianes en América Latina y en Asia, en el equivalente del ejército latinoamericano. Hasta que les resultó contrapos. Llegó un momento en que ellos, que pusieron el pie de estribo a Tinochet o a los mariscales brasileños, ya les pasaron el mensaje de que de ahí se intencionó. Lo que Turquía no logró con la fece de la SAAT, Estados Unidos lo logró en América Latina, poco a poco, tolerando, reuniendo, e incluso fomentando, el regreso de los generales a los cuarteles. Regreso a la regla. Podemos pensar esos dos factores. Un análisis que llegó el momento en que se aportó. Bueno, ahí, después hablamos de los jóvenes. Hay un problema de envejecimiento de los perros guardianes. Ya no sirve. O viejo. O sea, si un barato, si un barato, si un barato, si un barato, empiecen a aceptar una sucesión, muy posiblemente con el efecto de los perros guardianes. Lo que pasa es que, como decía el general Bremont, el único defecto de los porfirios es que llegó al viejo. No está nada. Por eso lo dijo el institucional. Por cierto, hay un artículo en el semis del 15 de septiembre. El título es muy bueno. Después del asesinato del pobre embatador, no publicado en la Biblia, se nos piden. El señor Carlos Árabe estaba dedicado a una causa realmente de la democrática en el mundo árabe. Enunciaste. Ahí lo asesina y, obviamente, es una operación de alcalde. El título de la artículo es La voluntad es injusta al futuro de la historia. Dice que injusta porque Obama, en el discurso del callo, propuso una demostración por el niño árabe y su mal, apoyó la primera árabe con mayor condición que la Unión Europea, ha expresado su unidad de cooperar con los gobiernos y planistas. Sí, entonces, es injusto que le toque a él. Y, además, ayer el amor jangulino, de los mexicanos más importantes, que usan a Obama en la universidad, en la tradición, y acuérdense que el 25% de los americanos son jóvenes y que son urbanos y musulmanes. Bueno, los jóvenes. Entonces, los jóvenes siempre son la carga de camión de todas las revoluciones. Siempre. Y pocas veces son los beneficiarios. Y muchas veces, las revoluciones, es como el pacto de los jóvenes, terminan en decepciones tremendas. Entonces, entonces, ahí a la gente, que estuviera con la gente, que se sacrificaran tantos jóvenes, que no hay cosas. Y, digamos, justo anoche estaba escribiendo el diario de alguien que participó en la resistencia de la lucha contra los alemanes. Nos estábamos el 25 de agosto de 1944, en un pequeño ciudadano de Francia. En el año pasado, que estuvieron en la batalla, que estuvieron en la batalla de tres días, que es el día de la liberación, que salen por todos los lados, las banderas de colores, que están bien, y llega el prefecto interino, nombrado por la resistencia, que se producen en el discurso, que el señor, que en este día, me dice, un discurso típico, de la tercera, porque, nos dice que, hay que establecer un orden, que se hagan, que se hagan, que se hagan, que se hagan, prácticamente aceptado, el orden y el progreso. La recorrer paréntesis, dice, formula típicamente de que inicio. Si seенPor, en ese lugar me unrealmente. No creo que regresara la era, pero sí los hermanos musulmanes, son los que se beneficiaron. the cause decir que ellos no habían participado, ni al departamento, ni al departamento, y son los que intentan más o menos reservar las confidencias porque hay una fuerte resistencia pero en lo que dice ya están estableciendo la charla la costumbre la justicia que después en cuanto a Rusia bueno la semana pasada estaba hablando a lo mejor pero me interpelaban y me decía Europa Francia no se la fue que tienen un problema en casa en Moscú tenemos hoy en día 3 millones de musulmanes en el grado de Moscú en la zona de documental de 15 millones de habitantes hay 3 millones de musulmanes y en la zona de Asia Central dice y entran al ritmo de y ustedes en Francia están en la misma situación vamos a ver la casa en el Cáucaso los rusos compraron la base en Chechenia cooptándola y financiándolo a lo que gane los otros a cambio si eran nosotros sobre la situación Chechenia en Chechenia en Chechenia que se saca casi que desde tantos años ha establecido un gran un señor de la señora de la Sharia yo recuerdo una vez que en una entrevista de un soldado ruso cuando en la última batalla de Chechenia estaban apoyando a este era su padre había sido un líder independentista de la guerra de Chechenia en el tiempo de los 10 era que perdieron los rusos pero después su padre se volvió y fue el hombre que los rusos instalaran que se escuchen en esta de un atentado fabuloso de Chechenia digo fabuloso porque parece que se pusieron a desplocarse en bombas por 3 meses de anticipación calculando una inauguración del estado que se iba a hacer porque siempre en la semana anterior sí ya me dio un tal lo mata y su hijo que tenía 26 años y se muere en quien lo pongo ahora es el presidente que ha sido chicheno ese tipo de vida entonces el soldado russo decía la tercera guerra de Chechenia va a ser contra ellos estos que estamos enterrando ahora los rusos que no nos han tendido que llegar contra ellos es un temor del poder russo en su temor en la república mesina en la república de la que está con la violencia está increíble y incluso en zonas muy tranquilas del corazón en la república autónoma de Tataistán esta escuela de los superiores en el siglo XV en el que van de peligro a conquista la ciudad de Kazán la fortaleza de Kazán eso se ve en una famosa película de la cabeza de Kazán el sitio y la toma de Kazán bueno Kazán era un emirato un comungol de musulman y el imperio del sarro por eso siempre respetó la fe de sus de sus unidades entonces hay un islam ruso que ya tiene más de cinco siglos estoy hablando de 20 demonios musulmanes rusos que son rusos totales por la primera vez que Kazán este verano por la primera vez hubo atentado llamados Al-Qaeda de la raza asesinaron a el gran y es la líder del impulsor superior de Kazán y hubo un atentado contra otro teólogo de un islam pacífico de un islam moderado de un islam digamos totalmente comparable a como es el que hoy en día está con el con la decisión de un con la con esa parte de esta y eso sí es una mala señal pero además hay las preocupaciones que los científicos cruzan Siria es un aliado de Rusia desde Siria y en realidad Estados Unidos está regresando a la larguísima teoría que se produjo en un julio cuando siria estaba en los estados terroristas y definitivamente lo era asesinando a los disidentes adentro y fuera de Siria está en París en París pero Siria era el aliado de Rusia de la Unión Soviética primero de Rusia el material ya antiguo el material que tiene el imperio pero el material del ejército sirio es material sovietico parece que Rusia está entregando esta renovando el y hay que mencionar a Irán que es el aliado de Siria y que Rusia y China de cierta manera quizás no tan abiertamente pero han defendido el caso digamos de toda la crisis de si está consumiendo la bomba nuclear o no Rusia y China y Rusia siempre se han opuesto a las sanciones y que se han ayudado a las negociaciones y ha prestado sus buenos oficios lo que se han tomado una información bastante complicada y finalmente hay un elemento pasión que nunca se debe descartar los sentimientos son importantísimos como son ustedes que son el antecedente libio Rusia, por la primera vez, permitió o sea, desbloqueó la situación de la UNO quitando su veto y convenciendo a China de bajar su veto sobre la creación de una zona de exclusión aérea para que Calafi no pudiese utilizar producción de la UNO y Rusia dijo nos engañaron se trataba de una zona de exclusión y ustedes hicieron una intervención de la reforma eso no vamos a terminar entonces ahí hay todo eso y en cuanto a los soldados ahí sí había que ser un soldado para saber qué pasa una de las posibilidades es que la familia del receptor esté expulso a la empresa es una de las posibilidades otra no les sabría decir depende de una corporación militar no tienen nada de la forma gracias a ver alguien más va a hacer un apunto porque ya no estamos acercando a los 10 javier gracias gracias por estar aquí me interesa mucho el papel de las ideas políticas en el conjunto del mundo árabe en ese sentido hay un conjunto de pensadores musulmanes que abrevando en el pensamiento de los errores y de el dominio han contribuido a la configuración de un pensamiento musulmán alternativo de corte democrático y liberal mi inquietud es si hay alguna figura protagónica en Siria por ejemplo en este sentido de la presencia de los medios de estas ideas políticas el papel que estas ideas políticas han jugado si tienen un papel protagónico en este momento o solamente se refleja en el discurso de ciertos líderes fundamentalmente es la política y ciertamente existe ese pensamiento en el país que es muy vital y nos pone para leer y siempre ha existido siempre ha existido pierde la batalla y la edad media y la edad media como se te muestra la historia occidental pero pierde la batalla alrededor del siglo XI y XII había un nacionalismo digamos un poco legionario de los santos de los santos de los santos un pensamiento nacional que intentaba hacer la síntesis entre los pensamientos griegos políticos y aristocrías que es lo que encontramos el inevitable aristocrías y la religión y no encontraba la que fue esta figura ambiental que fue necesaria la evolución granica de razón y la religión incluso creían en la posibilidad de una lectura crítica de los grandes cosas que hoy en día es la religión es uno de los grandes obstáculos de desarrollo de un pensamiento de ese tipo mientras no se puede hacer lo que se ha hecho para la la religión la misma contra los elementos de la la religión fundamentalista es que la religión no puedes cambiar ni una coma tiene un acento y no se vale la crítica histórica es todo lo que han hecho las famosas escuelas bíblicas desde siempre desde siempre pero especialmente fin del siglo XIX y siglo XX encontrando las escrituras las llamadas intercoraciones que son elementos que no pueden estar en el texto y obviamente son codificaciones interiores de fin y ponerlo en su contexto para los para los cristianos y para los que Dios no fundamentalista eso no es ningún problema porque nunca se dijo que la escritura es Dios Dios y sus ángeles hablaron por la voz de los profetas pero en un lenguaje humano con las contradicciones de las autoridades humanas de tal manera la realidad es una mezcla de libros históricos de libros anticonóticos de tratados de derecho de normas políticas y de poemas incluso el problema de que hacer con el cantar de los cantarios es un anticonótico es una mezcla de que se llama lectura teológica y se llama lectura espiritual son las monas de Cristo de la iglesia entonces todo se puede en la versión oficial unida de la iglesia eso se puede que se van bajo el cielo es la palabra de Dios incluso aquel que le dio un árbol entonces desde esa época la escuela de la civil que así se llama es la escuela filosófica perdió a la de tal manera que el desarrollo del pensamiento filosófico siempre ha sido minoritario y disidente el día que ahí sí se hace una deformación del historiador que el historiador sepa que el historiador no se repite a un mismo tiempo dice mientras no empieza una escuela comparable a la escuela bíblica de los textos primero establecer los textos es decir cuál es el texto original y cuál es el después las intercubraciones o los fragmentos y lo que falta y lo que se perdió y esto para pasar después a una lectura clínica no hay que posibilidad de base para ese tipo de pensamiento ahora estamos en la primera etapa que siempre es reactiva el hecho de que por todos lados la meta sea establecer la charla igual es una etapa necesaria para que después descubra que no corresponde a las necesidades de las sociedades humanas es poco como si mañana en Francia no sé cuál el grupo de mi público si gracias al poder diga vamos a establecer el código de los que es muy comparable a la charla el alumno se le corta la mano y esas cosas y al que sabe que a la percera se marca la cara vieron pero pobres de los de esos pensadores liberales y si los hay y hay un diálogo no mencioné esa fuente última porque sobre la vista del equipo peligroso hay un diálogo de los humanos judíos y cristianos pero obviamente en esas tres familias son elementos liberales médicos que están dispuestos a escuchar al otro y no a tolerar sino a aceptarlo totalmente a tolerar es no tengo que aguantarlo tengo que tolerar eso pero si fuese de mi voluntad no existiría no hay un verdadero que algo un militario y como siempre desemboca en lo que está considerando a veces las tres películas que en otra vista consideran como una elegía que son son místicos podemos rezar ¿cuál es el problema? ¿no? no solo solo tiene muchos baños cada uno de nosotros uno de los baños del sol desamos al sol nuestro Padre convierte a todos y el amor al prójimo lo encuentras en el antiguo testamento tal cual Cristo cita y lo encuentras también en cierto distante pero el otro es Chikar que era santa no como declaración espiritual de migra personal para que mon no amisticio sino matar lo que es el equivalente de los causales para añadir a las fuentes por supuesto la revista Historia que publicó en el año de la revista de losa que se llama la revista la revista que se llama el islam progresista está en el nuevo web es el número sobre el islam en América Latina ¿cuál es el número? es junio de 2011 2011 sí un documento especial de 4 o 5 artículos sobre el islam en América Latina es minoritario pero es un fenómeno interesante que por cierto les siguen diciendo turcos asidios y turcos las que entraban con nuestros apólogos los que ayudaban turcos tomaban la recetición de la recetición y cosa interesante los campesinos católicos es que los decían que el turco calles turco calles turco calles que era el procededor mientras que la clase media urbana decía cales estudia muy interesante ahí tiene el antisemitismo moderno católico urbano la clase media mientras están que los campesinos la referencia es la edad fría lefanto la fría de la fría de la fría española derrotó a la fría de la fría otomana y participó en los observantes y en la carrera capitana general de la fría española estaba la fría de la fría de la fría de la fría y en cada año de zacatecas fines de agosto durante tres días hay una fiesta extraordinaria gigantesca que se llama la morisma de gracio gracio es el parecido en ese aspecto hay diez mil figuras es una casa de morse cristiana y está el ejército cristiano turco el gran turco se llama aquel osmán que hablan de turco y es una representación hermosísima por cierto los turcos vienen vestidos con los suavos franceses de la integración hay una caracola de tiempos hay caballeros de la edad media armaduras de los interioros romanos o amor de la historia y hay está Felipe II y don Juan de Áustria ahí está todo todo del día todo del día pero eso todo del día bueno pues muchas gracias a la discusión de historia gracias 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 Gracias.